¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Si me veis más rubia, efectivamente, estoy más rubia. Yo lo que toca es un book haul. Hacía mucho que no traía un book haul ya que no estoy comprando mucho y tampoco me están llegando muchos, muchos libros como otros meses que os hacía un book haul de un único mes. Así que os he juntado octubre y noviembre. Antes que nada quería deciros que si no estáis suscritos al canal o estáis suscritos y a veces no os llegan las notificaciones porque YouTube está un poco tonto, que sepáis que podéis darle a la campanita donde ponéis suscribirse o donde estéis suscritos le dais a la campanita y podéis modificar las notificaciones que queréis que os lleguen, si todas o las destacadas o las que sean. Así que ahí podéis modificarlo. Por si acaso, que nunca lo he dicho y bueno, nunca se sabe. He dicho esto, vamos a empezar. Uno de los libros que me llegó en el mes de noviembre fue gracias a una seguidora que tuvo un detalle conmigo por el día de mi cumple y me envió este libro que es Maravillosa Redención de Jamie McWire, que es el libro de los hermanos Maddox, el segundo. Porque el primero es Maravilloso Error y me hizo muchísima ilusión. La chica se llama Sara, desde aquí un besito muy grande, muchas gracias, no tienes que haberte molestado, ya te lo dije. Y ya está leído, por lo cual en el wrap-up de noviembre pues os contaré qué me ha aparecido. El siguiente libro me llega de parte de Ojalá Estudio y es Máquinas Mortales de Philly Rip, que es mi actual lectura. El envío fue súper chulo porque bueno, me vino el libro junto con esta bola de Londres. A mí me encantan las bolas de cristal y pues esta pues no fue menos, me encantó. Aquí la podéis ver mejor. Y también me llegaron estos marcapáginas que los ha hecho la página Bonitismo, que son estos dos, que son los protas del libro. Y bueno, yo me llego por el capítulo 18 de momento, no os puedo contar mucho, me llego por la mitad. Bueno, ya contaré en el wrap-up de noviembre que seguramente que me lo lea. Y por sorpresa me llego de parte de Oce Editorial Ríos de Londres. En este libro cuando me llego tenía una chisma de estas que no me gustan nada, que yo las quito siempre. Que ponía, en plan, tiene un poco de Harry Potter, de Sherlock Holmes, tal. Yo esas cosas no las hago mucho caso porque la verdad es que luego no tiene nada que ver. O bueno, nos intentan así engañar un poco con esas cosas. Pero sí que es verdad que bueno, me llama la atención y no sé si lo leeré, supongo que más adelante. Y espero contaros un poco pues qué tal. Porque con tantos libros pendientes siempre se van acumulando todos. Y por último en el mes de octubre el libro que me llegó fue, bueno, es la novela gráfica de Anna Frank, que ya tenéis la reseña en el canal. Que fue un libro que me gustó bastante. Yo no he leído el diario de Anna Frank, solo he leído esta novela gráfica. Creo que lo plasma muy bien la historia, ya que es una historia difícil de leer. Pero como que lo intentan no suavizar, pero sí que es verdad que lo pueda leer todo el mundo, ¿vale? Ya sea de cualquier edad entonces. Creo que hicieron un buen trabajo y fue una novela que me gustó mucho. Y pasamos con el mes de noviembre. En el mes de noviembre me llegó por parte de Plataforma Neo, que es un libro que ya está leído porque tenía muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Que es la última parte de la trilogía de los elementos oscuros de Jennifer Larmentro. Y es El suspiro del infierno. Ha sido un libro que me ha enganchado muchísimo. No pude parar de leer. Y bueno, ya os contaré más en el wrap up. Pues nada, ya se ha terminado la trilogía. Ya se ha terminado. Y tachán, tengo conmigo ya Winter de Marisa Meyer, la última parte de las Crónicas Lunares. Mirad qué tocho, señores y señoras. Menudo tocha. No sé cuándo lo leeré. Yo creo que voy a empezar a leerlo poco a poco. Me supongo que me enganché como los otros. Pero lo que quiero hacer es releerme los anteriores y ponerme con este. Porque creo que así lo voy a disfrutar más. Quiero hacer lo mismo que con los de Una corte de rosas y espinas. Quiero hacer lo mismo. No sé cuándo lo haré. Igual lo hago ya para últimos de diciembre, enero. Así que bueno, ya os contaré. Pero por fin está en mis manos. Este libro no ha salido en España. Los que seáis de España, no os asustéis. Es de V&R de México. Yo no he escuchado si los van a publicar. Como no he oído noticias de si van a publicar la última parte o no. Pues quiero leerlo ya. No quiero dejar pasar más el tiempo. Y ya lo tengo en mis manos. Lo he comprado por Amazon, si me lo preguntáis. No tiene solapas, ¿vale? Es una edición un poco más sencilla. Mi único miedo es que se me doble el lomo al leerlo. Porque como veis es un súper tocho. Entonces tengo miedo de que pase eso. Pero bueno, intentaré tratarlo bien. Otro de los libros que me llegó por parte de Penguin Random House es Wonder Woman. Ya tenía muchísimas ganas de tenerlo en mis manos. Es que de verdad, desde el Ibardujo. Ya sabéis que la autora me encanta porque leíseis de cuervos. Y tengo todavía la primera parte de la triogía grisa esperándome que tengo que leerla. Y bueno, este libro, pues eso. Wonder Woman, la portada. O sea, por favor, no me digáis que no es bonito. Y nada, tengo muchas ganas de leerlo. Lo voy a leer ya dentro de nada cuando termine el de Máquinas Mortales. Así que nada, yo os contaré en el wrap-up, supongo de noviembre, que me dé tiempo a leerlo. Pero vamos, ya os diré. Y por último me llega por parte de su autor la línea curva de Tu Sonrisa. El autor es César Poetri. Y las ilustraciones son de Elena Pancorvo. Y Elena Pancorvo me encanta. O sea, tiene unas ilustraciones súper bonitas. Y mirad, os enseño un poco por dentro. Son poemas, ¿vale? Y tiene pues alguna ilustración súper bonita. Espero ponerme pronto con él porque además venía un CD con los poemas, con canciones y tal. Así que bueno, no sé, tengo muchas ganas de leerlo y de escucharlo. Así que ya os diré cuando me ponga con él. Y antes de terminar el vídeo quería traeros un pequeño unboxing. Os voy a abrir un paquetito que me ha llegado hace poquito y quería que lo vieses en este vídeo. Porque es el envío que ha realizado Hydra con el lanzamiento de la segunda parte de 6D Cuervos. Si recordáis el envío que hizo la editorial Hydra, en su momento envío el libro de 6D Cuervos en este paquetito de aquí, que todavía lo conservo. Y el sobre venía de color rojo porque las letras, si os fijáis, es en rojo. Entonces pues vino en rojo. Y esta vez viene en color dorado. Y voy a intentar abrir el paquetito lo más rápido posible, si puedo. Vale, ya está. Un momentito, estoy flipando porque la edición es súper súper bonita. Yo ya había visto el unboxing en Instagram y he flipado porque es que las láminas son estas de aquí. O sea, si tú por ejemplo, ya me estoy liando. Para empezar, ¿vale? Si queréis conseguir estas láminas que os voy a enseñar ahora, podéis comprar el libro y enviarle el justificante, o sea, el ticket de compra del libro. Y os enviarán estas láminas con los personajes. Por si queréis pedirlas, pues eso, solicitáis a la editorial. Os voy a enseñar primero la edición y luego os enseño las láminas y os enseño las láminas del año pasado. Lo que es la edición, pues eso, viene el sobre en dorado porque tiene los detalles así en dorado. Y es Reino de Ladrones, de Leipardugo, que es la última parte de la biología de seis de cuervos, obviamente. También dentro vino marca páginas. Mola mucho, o sea, es que encima es una textura, es un papel con una textura, no sé, súper chula, no sé cómo explicaros. Y bueno, vamos a ver un poco el interior. Porque, bueno, como os podéis fijar, la edición es pues como la misma que la de seis de cuervos. Vamos a quitarle esto de aquí. Y, oh my god, o sea, ¿es rojo o es naranja? Porque ya estoy confundida. Que no veo bien con la luz artificial. Creo que es como naranja. No sé, es un color raro, tío, ¿soy tonta o qué? No sé. Vale, dentro también viene un mapa que luego os lo enseño. Eso, que es súper chulo. O sea, esto de aquí lo tiene en rojo. Y luego las hojas, pues como siempre. Al principio vienen los mapas, la portada. Qué chulada, mira. Y luego pues, como en la primera parte, los capítulos tienen los nombres de los personajes aquí. Y ya, enseñada lo que es la edición, os voy a enseñar esto. Pues os voy a enseñando, ¿vale? Me parecen súper chulas. O sea, han ido mejorando con la edición de estas cosas. Y es que es una pasada porque es eso, como así metalizado, se abrilla. Me mola mucho. Y bueno, por último viene esto de aquí. Viene el mapa con la corte de hielo. Que nos lo encontramos también en la primera parte, creo recordar. Y luego por aquí tenemos lo que es el mapa con todo lo demás. Y la verdad que esto me viene genial porque yo siempre lo utilizo ya que me pierdo muchas veces. Soy un poco mala para estas cosas. Y las láminas del año pasado fueron así. O sea, eran más normales. O sea, no tenían... Ponían por atrás un poco del personaje. Y nada, pues estas son las láminas del año pasado. Que si os interesa, si no os habéis comprado estos libros, han hecho un pack especial con los dos libros que lo podéis comprar. Entonces como, como, bueno, si os llama atención, pues aprovechar porque tenéis, pues eso, un... ¿Cómo llamarlo? Pues una edición especial, un pack. Y nada, en el año pasado me vino esto también con, bueno, con su otra trilogía, ¿vale? La otra trilogía de la autora. Que es la de Grisa, que me compré la primera parte. Por haberme leído Seis de Cuervos y todavía no lo he leído. Así que a ver cuándo me pongo. Y nada, pues eso, que muchas gracias a Editorial Hidro por el envío. Que me ha parecido súper chulo. Y nada, quería que lo vierais. A mí siempre me gusta ver esas cosas y, bueno, a veces siempre me pedís que os enseñe esto también por aquí, no por Instagram. Así que he decidido enseñaroslo por aquí. Así que más, espero que os haya gustado mucho. Y nada, os dejo con el vídeo anterior y la despedida. Porque yo soy la Sandra del futuro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, me podéis dejar en comentarios, pues, qué libro os ha llamado la atención. Qué libro queréis leer, de los que he enseñado y tal. Y eso, que me gusta leeros. Como ya os he dicho anteriormente, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Dad un me gusta si queréis. Y siempre os dejaré mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir y todas estas cosas. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por verme. Mil gracias de verdad por todo el cariño. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo. Adiós.